Hola a todos y bienvenidos a este juego que se llama Cardacalism un videojuego que me facilitará a los desarrolladores del mismo para yo poder mostrárselos a todos ustedes ¿Y de qué trata? La verdad no tengo ni la más mínima idea, así que ustedes y yo juntos vamos a descubrirlo El juego ya partió, ¿cierto? Sí, ok, bien, lo hice doble click, dejé todo listo para grabar, doble click, fui al baño, volví y estaba acá Así que asumo que no hubo ninguna pantalla de inicio ni de menú ni nada, es como toma, pum, juega, doble click, juega, juega, juega Es lo que vamos a hacer Ah, podrían pensar que tenemos que ir al portal, pero voy a... ok, vamos al portal Vamos a lo que brilla, hacemos como polillas a la luz y no me puedo meter, tal vez partí por acá Ok, voy a suponer que mientras estaba en el baño nuestro amiguito apareció desde ahí, qué sé yo A ver, aquí hay un pedazo de queso, de pizza, agarramos 20, 20 de algo Atacar a la criatura, Scorpid, dureza débil Atacar Summon a Critter, invoca a una criatura Arrastra a tu lobito a... to the empty slot, a uno de los... Ah, ya, ok, un juego de estrategia y cartas, bien Eh... ah, ya, y hay que meter para que ataque Ah, ok, está interesante Y supongo que hay que terminar el turno, no hay más para nosotros, por ahora Cast a spell Ok A ver, a ver, a ver Eh, drag your flame spark, este Onto your enemy Ah, y hace el enemigo Casi se lo laza al lobito Ahora, hay que arrastrar este para que ataque Victoria Ok, un sistema de combate bastante interesante y novedoso Claro, hay juegos que son similares, pero... Creo que no son tan comunes, como... Estamos acostumbrados a otro tipo de... Combates Si, llévate el loot Check the Encyclopedia to find out more about cards and how they work Ok, pero para que quiero ver en encyclopedia Ah, ok, tengo que verla porque es tutorial Ok, nuestras cartitas El tipo supongo, la rareza Cuanto cuesta El nombre La habilidad El poder de ataque El health El HP o la vida Y el costo de eso mismo, ya De orbes de alma Ataquemos Supongo que sigamos ganando más experiencia Ok, ahora son dos Y... No puedo lanzar uno solamente Ah, los combiné Nice Le lancé aire Maravilloso Termina el turno Y... Lanzale una llamarada a este escorpión Y... Termina luego con este Perfecto Nos queda uno solo, ¿vieron? Ahí está el HP y... Seguido contra seis Ah, terminamos turno ¿Me quito dos de vida? Pero nosotros le quitamos tres por golpe Maravilloso, victory Ok, está bastante interesante, me gusta Claro, de momento el juego no está en español Lo cual para algunas personas podría ser un... Un contra Que claro, no tienen por qué saber inglés Pero... Fuera de eso, está bastante entretenido Nos falta una llave, la cual está allá Y para ello tenemos que pasar por la araña No hay que mirarla porque... Te engaña Uhhh Ok... Date cuenta cuando gradiar Algunos enemigos pueden ser fácilmente neutralizados con una simple criatura Con una criatura singular No importa que tan poderosa sea En este caso, no es una buena idea Ah, ya, en este caso no es buena idea... O sea, trae dos lobos... Ya, ok, dos lobitos ¿Y por qué? Ok, dejemos que el juego nos explique Porque tiene paralizar... Ahí está, ¿no? Paralize Entonces, si me paraliza uno, puedo atacar con el otro Supongo Ay, vieron, me paralizo uno, puedo atacar con el otro Bien, hay que ser estratégicos en este juego Que es obvio al ver el tipo de juego que es, pero... No cuesta de más... Mencionarlo Victory Flawless victory No, no realmente, pero... Victory al fin y al cabo Tinibiter Book of Magic Has adquirido el preciado... El precioso libro de la magia Ábrelo ahora para... Darle una mirada... Ah, tu deck... Tu pequeño... Blah, 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 blah... Ok, ya... Ah... Great card, ¿podemos guardiar al lobito? Ahí guardiar al lobito nivel 2 Maravilloso Ah, y claro, esto también Perfecto... Está entretenido, está curioso, está curioso ¿Curioso? Qué curioso ¿Puedo tomar agüita acá? No Llegamos atacando... Lanzémoslo inmediatamente... Toma esto, para evitarle la parálisis... Y se fue la araña... Lanzémos al... Ice Wolf... Ah, se me acabó el... Ah, no, pensé que se me había acabado el turno... Bien, y ahora sí se nos acabó el turno... Not enough... Golden Runs... La runa, la runa... Ahora sí... No, nos faltan estas cositas... Ah, 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 ah... Sí, se me había olvidado algo muy importante... Atacar al enemigo... Scorpid... Bien, ahora tenemos los Scorpiones en nuestro equipo... Entonces, podemos poner cartitas según tengamos acá... Ya... Si se nos agotan... Simplemente tenemos que golpear y luchar contra los que ya pusimos en el campo de batalla... Vamos con el Scorpid... Este cuesta 16... ¡Ya no puedo ponerlo! Ahí está... ¿Vieron? 16... Ya voy entendiendo... Lo podemos poner a este... Y... Podemos lanzarle... Esta cosa a este tipo... Vamos emparejando un poquito las cosas... Ya no es... Cuatro contra dos... Tres contra dos... Ataquen... Se empareja totalmente el escenario... Dos contra dos... Quería ver si me podía pasar de listo y atacar igual... Pero bueno... Vamos todos al mismo... Concentrar los ataques... Y ahora está dispareja la situación... Para ellos... ¡Ah! Y yo solo tengo un HP... Ok... ¿Qué hago con esto? Situación crítica gente... Situación crítica... De haber lanzado un lobito... ¡Uy! Le quité dos... Ah claro... Tengo dos de ataque... Sí... Me preocupé y me desesperé por nada... ¡Uh! Steve... Steal for... ¿Ya? Cuatro de esos... De los quesos... Más quesito... Muchas gracias... Y... Orbe... ¿Para qué sirvían los orbes? En algún momento me lo dijeron... Lo olvidé... La llave que no tenemos todavía... El arqueroscuro... Entonces... Hay que administrar muy bien nuestras... Cartas... Y nuestros recursos... A ver... Tenemos 30 en total... 16... 26... Y ahí nos fuimos al fallo... Ya... Nos pasamos de los 30... Vamos por lo más poderoso entonces... Supongo que serán estos... Claro... El Tini Byter... Nos salvó la partida anterior... Ahí nos faltó una para lanzar al Tini Byter... Pero bueno... Vamos a suponer que... Todo va a salir... Bien... Y... No tengo mi lanzallamas... Ay... Quedó con uno... Nuestro ladrón también... Robamos... No alcanzamos a robar nada... Pues hay que terminar el turno... Y ver que... Así... Robamos... Tini Byter... A la batalla... A la batuja... Ay... No... Nos han atacado con el Tini Byter... Perfecto... Sí... Justo iba a decir... Con cualquier ataque al ladrón... Al Thief... Iba a hacer un GG para él... Así fue... Uy... Lo masacramos... Bien... Arid Meshweaver... Paralyze... Y una bola... Otra bola acá... Y un Dorito... Por acá... Este es el Mago de los Doritos... Mientras más Doritos tengamos... Más... Contendientes... Podremos lanzar al campo de batalla... Uuuu... Sería una especie de jefe... Ok... Vamos con todo... Lo mejor de lo mejor... Lo mejor de lo mejor... El Lobito... Que no está... Maravilloso... Podría aparecer acá... Ok... Tenemos que ver el tema de la rotación... Porque no apareció el más poderoso que teníamos... Cinco de vida... Cuatro... Ok... Tú... ¡Auch! ¿Cuánto le quitó de una? Cuatro... Porque es lo que tiene para atacar... No podemos atacar más... No... Bien... Termina el turno... ¡Bien! Se mató solo... ¡Ja, ja, ja, ja! Ay... Me hubiesen dado la carta del tipo que acabamos de matar... Pues he estado legendariamente épicos... Ok... Corre... Corre mortal... Toma la llave roja... Y sal del portal... O enfrenta al... Al Ratchet... ¡Oh, chet! Ahí viene el Ratchet... Ok... Podría enfrentarlo... Pero el juego me está diciendo... ¡Ey! Corre... Agarra la llave roja y corre... Es lo que voy a hacer... Yo le hago caso al juego... Es el tutorial... Me imagino... Y... Aunque el tipo no es muy inteligente... Porque le acabo de hacer una maroba en su cara... ¡Oh, chet! Hay que meter... Ahí sí... Prefiero no arriesgarme... Abre tu puerta... Y... Listo para la... ¡Adventura! Ven... Me lo llevo... Abre tu inventario... Ahora le tenemos un palo... Eh... Ven... La siguiente criatura... Que vengas... O que llames... Tendrá uno de ataque... Uno más de ataque... Eh... ¡Attack! Creo que con esto... Lo eliminaremos inmediatamente... Tiene cuatro de daño... Y le hicimos solo uno... Necesito a alguien que resista... ¡Ocho! ¡Wow! ¡Wow! Tiene ocho de... Ok... ¡Ah! Pero está fácil... Miren... Vamos a lanzar al que tiene uno de vida... Pero vamos a ganar igual... ¿Por qué? Porque nosotros atacamos... Le hacemos uno de daño... Y sería todo... Pero igual está peligroso... El tipo hacía ocho de daños... Y todos los monitos... Que yo tenía ahí... Tenían... Siete de vida... Como máximo... Incluso el Tini Byter... Tenía... ¿Cuánto? Uno... Pero está bien... Salimos victoriosos... De alguna manera u otra... Te pregunto el millón... ¿Por qué no puedo...? Ah... Pero no puedo... Un portadero estos... Sorting... Es para ordenarlos... Cuando tengamos muchas... Ok... Quería ver cómo ordenar las cartitas... Pero puede que sea al azar... No lo sé... O me lo explicaron... Y no puse atención... O en clases... Cuando uno iba al colegio... O a la universidad... El profesor hablaba... Como... Los profesores de... Charlie Brown... Y uno ahí... ¡Ah! Música increíble... Ah... Ok... ¿Qué hace la bota? ¿Puedes jugar tu primera carta... En la batalla? ¿Puedes grabar una carta? Oh... Quípatelo tampoco... Es que... Tengamos mucho que elegir... Espérate... Espérate... Quiero... Quiero equiparme... Lo que me acabo de agarrar... Hombreras... Restaura dos de vida... A todas las criaturas... De cierto tipo... Si me imagino... Que para eso... Es como el símbolo que sale ahí... Ni idea... Ah... Mira... Hay un ítem para allá... ¡Atoque! Tenemos al... Scorpion nivel 2... Y... Con el lobito... El siempre fiel lobito... No creo que tengamos problemas acá... Para... Eliminar a cualquier enemigo... Me acaba de esquivar ese golpe... Ok... A ver si esto... Me quede... En doritos... Para... Traer... Personajes... ¡Ay no! El lobito... Lo inventen... Es cierto... Significa que esto... Usa tiempo... Para que se vaya a piso... Oh... Está bastante OP nuestro Scorpion... Leveleado a nivel 2... ¿Close Shade? Es que esto... ¿Estamos cerca eso? A ver... Saludo a Javier ahí... Eh... We will... Gana con una criatura... Con menos de 10 de oro... Ok... Siguiente criatura... Ya... Más 2 de vida... Esperen... Ahí está como el portal azul... Pero por acá... No hemos explorado todavía... ... Imagínense... Ok... ¡No! ¡No! ¡Por qué esto no me salió antes! Tengo esta carta... Pero vamos con la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para descartar! Ok... Eh... Lo siento... Teniviter... Pero bueno... ¿Ahora me voy a partir así? Ok... escorpión no me alcanzas tú y no me alcanza tampoco para lanzar esto fuck ignorar el primer ataque ya pero no vas a ignorar este ok ahora tengo miedo ahora tengo mucho miedo de lo que podría pasar nuevamente todo salió mucho mejor de lo esperado forest sprite no hay absolutamente nada para acá era innecesaria esa pelea pero al menos rebeliamos un poco conseguimos cartitas cosas así ah el ladrón lo siento el ladrón que el ladrón igual es me permitiría lanzar más cartitas vamos con el equipo que está acá ya el lobito y el ladrón creo que no fue buena idea la idea del ladrón por supuesto es que pueda robar para traer traer las otras cartas vemos que sale esto de que sale de todo esto robamos no alcanza para nada 15 17 si podemos robar una más uy bien amigo tu tu caída no será en vano nos falta uno para el escorp para la araña y el ladrón se sacrificó por nada lo recordaremos hay otra stinger puedo gradlear mi mi librillo ah no ya está al máximo nivel meh tal vez en algún momento se puedan vender lo que ya tenemos los máximos no lo sé oh oh espera 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 quiero investigar qué es esto ah una puerta que por supuesto no puedo abrir porque de esta ok me puedo ir así como si nada hay un mensaje que quiere aparecer pero no quiere aparecer o sea no nos podemos ir hasta que matemos a todas y cada una de las criaturas de este mundo pero suena algo bastante cruel pero bueno sin evaider yo no tú no tú no a ver vamos con el ladrón uy tengo una muy mala mano porque no no son de mucho ataque en ninguno de estos papullos pero la tuve va a ser el primer ataque así que me puede servir el ladrón para que me traiga más cositas y sería todo no podemos hacer nada más porque el ladrón roba y podemos traer a campanita bien se acabó el turno ok esto va a ser una masacre para el pobre escarabajo y lo fue victory blood off el juramento de sangre sacrifica a una criatura draw a card y tiene evaider lo siento pero tienes que volar a ver miren podría lanzarme irme a ver a la asegurada y con estos dos porque supuestamente en teoría pero ignora el primer ataque y no puede ser paralizado entonces le va a ir muy mal deberíamos matarle al primer intento miren no atacó no pasó nada perfecto de a poquito vamos de a poquito de a muy poquito maestriando ahí las mecánicas del juego golem de muy poca vida parece un golem y no tiene ninguna habilidad especial tampoco bien este tipo realmente nos tiene ganas ok la llave donde esta la llave ah no 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 había llave no había llave recuerda que podemos pasar directamente simplemente alargarnos de acá no puedo llevarme como eso ok simplemente me fui roca roca hello there stranger otro logro del bokeh miren que unido una especie de hall pero ok gente lo dejamos hasta acá a mi parecer el juego está bastante entretenido yo que no soy fanático para nada de este tipo de juegos así como de lanzar la cartita o donde hay un sistema parecido a cartas como es este juego me pareció muy entretenido de hecho voy a seguir jugándolo acá pero la grabación la vamos a dejar hasta acá si les gustó el vídeo más que nada si les gustó el juego pueden comprarlo desde steam en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que puedan verlo en la página de steam pueden seguirlo pueden ver si han actualizado el juego o derechamente pueden comprarlo y en definitiva al final de cuentas si les gustó el vídeo ahora sí pueden suscribirse al canal si todavía no lo hacen síganme en twitter agríguenme a facebook síganme en instagram compartan el vídeo con todos sus amigos para que seamos así muchos más que estén bien nos vemos chao chao